Un operativo policial mantuvo la vigilancia esta tarde en la Corte Federal de Brooklyn, donde Joaquín El Chapo Guzmán fue acusado formalmente por la justicia estadounidense. El temido narcotraficante mexicano, quien fue extraditado ayer de Ciudad Juárez a Nueva York y enfrenta 17 cargos, llegó antes de la medianoche a este hangar en la ciudad. Fue la cabeza de una vasta empresa criminal responsable por la importación en los Estados Unidos y la distribución de grandes cantidades de narcóticos ilegales. También Guzmán conspiró para asesinar a las personas que representaban una amenaza para su siniestro negocio de narcotráfico. El Chapo, considerado uno de los hombres más sanguinarios y peligrosos de las últimas décadas y quien logró escaparse dos veces de cárceles mexicanas, permanecerá fuertemente custodiado. Las autoridades aseguraron que esta vez El Chapo está consciente de que no tiene escapatoria y que enfrentará las peores consecuencias por su pasado delictivo. Anoche la persona que llegó a Nueva York no era ese criminal tan notorio y tan poderoso. Y es porque la realidad de que él se va a enfrentar a la justicia norteamericana lo hacía temblar. Porque en esta ciudad no hay túnel que valga. Las autoridades agregaron que la decisión de traerlo a Nueva York fue porque la Fiscalía de esta ciudad cuenta con alrededor de 40 testigos en su contra. También será enjuiciado por crímenes cometidos en Florida. La próxima audiencia en corte del Chapo, Guzmán, será el 3 de febrero. Mientras tanto, el narcotraficante pasará su segunda noche en esta ciudad, confinado en una celda solitaria en una cárcel de máxima seguridad. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.